sean bienvenidos a este podcast entrenamiento legal desde que estamos en las aulas de las facultades de derecho soñamos con ser abogados exitosos que esta profesión nos permita cumplir nuestras metas personales y patrimoniales todo eso es posible pero para ello necesitamos entrenarnos duramente entrenarnos en conocimiento legal que plasmaremos en escritos documentos o expresaremos en audiencia y en un mundo tan competitivo también es necesario entrenarnos en habilidades y actitudes personales que se requieren hoy en día de los juristas del siglo XXI para eso es este espacio en este podcast compartiremos contenido legal que es aplicable en el ejercicio profesional y también compartiremos contenido de crecimiento personal que nos permitirá ejercer de manera más efectiva la abogacía y el notariado mi nombre es Josué Kuhn y juntamente con un gran equipo de trabajo hemos preparado este espacio para tu entrenamiento legal sin más comenzamos sean todos bienvenidos a este su podcast entrenamiento legal el día de hoy estamos en nuestro capítulo número 66 y vamos a responder una pregunta bastante particular se puede en juicio presentar en fotocopia el documento con que se acredita la personería será que lo necesito presentar en fotocopia legal en copia legalizada o lo puedo presentar en fotocopia simple además de eso vamos a responder al menos unos cuatro aspectos básicos sobre la representación en juicio en qué momento se justifica la personería qué es eso del representante común qué obligaciones tiene ese representante o quien ejerce la representación en juicio y a responder por último nuestra pregunta será que necesito presentarla en fotocopia legalizada o puedo presentarla en fotocopia simple así que no se pierda todo el desarrollo de este episodio le quiero comentar que recordemos que el término personería hacemos alusión a esa capacidad legal que tiene un sujeto verdad una persona de poder actuar en juicio en representación de otra que quiere decir que cuando decimos el título que acredita la personería es quien está actuando en representación de otra persona en juicio eso es quien ejerce la personería es quien está actuando en representación de otro sea una persona individual o una persona jurídica así que la pregunta número uno en qué momento se justifica la personería y algo importante es que muchas veces las personas tienen en mente verdad que al momento de presentar la demanda y contestar la demanda pero realmente no es esa la la esencia el artículo 45 justamente lleva como epígrafe justificación de la personería y establece los representantes deberán justificar su personería atención en la primera gestión que realicen acompañando el título de representación en este orden de ideas acá nos dicen qué momento hacerlo y es en la primera gestión obviamente para el actor cuando es para presentar una demanda pues lo va a hacer al presentar la demanda porque la presentación de la demanda es la primera gestión pero recordemos que no todos los procesos inician con demanda verdad por ejemplo una un proceso de jurisdicción voluntaria judicial pues inicia con un escrito inicial no estamos demandando a nadie o en su momento una un pago por el incidente un pago por consignación también hay una primera gestión una prueba anticipada o diligencia preparatoria también ahí hay una también ahí hay una primera gestión así que en general el de parte de quien acciona de quien acuda al juez pues es en su primera gestión cosa que es más o menos obvio ahora bien para la persona que es en otro en los otros interesados o el demandado si lo quieren ver de tal manera es en su primera gestión y no siempre la primera gestión en la contestación de demanda recordemos que probablemente yo voy a interponer una excepción previa si fuera un juicio civil como tal o una en este caso yo no voy a contestar la demanda de una vez voy a interponer la excepción previa y esa sería mi primera gestión otra cosa es que a veces hay personas que voy a decir en juicio laboral presentan cuestiones de incompetencia y la cuestión incompetencia no se da al momento de contestar la demanda o posterior eso se hace a los tres días de demandado entonces esa sería su primera cuestión su primera gestión hay algunos que impugnan la resolución que admite para trámite una demanda porque así lo consideran entonces esa sería la primera gestión así que es bien importante que tengamos bien en cuenta que se justifica la personería en la primera gestión y por supuesto como el artículo 45 no lo establece verdad que su personería en la primera gestión que realicen acompañando el título de representación acá este artículo tiene un segundo párrafo que se lo leo brevemente no se admitirá en los tribunales credencial de representación que no esté debidamente registrada en la oficina respectiva obviamente si ese título de representación que pudiera hacer un mandato judicial un nombramiento de representante legal debe estar debidamente registrado así que el momento en la primera gestión ahora quisiera platicarle de algo que no me enorgullece pero este es el objetivo del podcast verdad cosas que me pasaron me recuerdo que comenzaba mi oficina profesional y un par de esposos me pidieron iniciar una ejecución en la vida de la previa la cosa es de que me la habrán rechazado ya ni me acuerdo cuántas veces pero fijo más de dos veces me la rechazaron y una vez que me que me que me que me hicieron ahora no recuerdo bien si fue previo rechazo pero me hicieron ver que tenía que nombrar a un representante común y yo representante representante común eran esposos los dos habían sido los acreedores y yo representante común que si leyendo investigando el artículo 46 establece cuando sean varios los demandantes o demandados que representen un mismo derecho están obligados a unificar su personería si no lo hicieran pasaba el término que el juez le señalara a solicitud de parte se designará de oficio al representante común y eso fue lo que me pedía el juzgado que como eran dos que representaban un mismo derecho tenían que designar a un representante común acá te quiero contar que no es un ejercicio tal cual con título de que necesita un documento verdad sino simplemente se designa fulano y sutano y actuamos a través del representante común que es fulano y media vez lo redactes bien así debiera de hacerse acá algo interesante es que el artículo te segula te continúa regulando los términos serán comunes y correrán para los representados desde que se notifique a la persona nombrada para representarlos el representante común no podrá hacer uso de las facultades que requiere cláusula especial a no ser que las hubiere conferido expresamente los interesados en el instrumento correspondiente pues te cuento que cuando uno designa representante común ya sólo a éste se le continúan haciendo las notificaciones y sólo éste se continúa presentando verdad en calidad de representante común de todas las partes verdad y así continúa la gestión inclusive en una oportunidad leí un expediente en donde era una varias personas voy a decir de cuenta que eran unas 10 personas los que estaban compareciendo a juicio nombraron a un representante común y ese representante común llegó a un acuerdo con la otra parte y desistió del proceso sin tener el consentimiento de los otros nueve y si te interesa saber en qué pasó en ese caso pues dime y con mucho gusto lo desarrolla en un episodio posterior lo que te quiero contar es ese ejercicio de la representación común verdad si somos varios los interesados tenemos que designar un representante común y sólo a él y sólo a él y sólo a él y sólo a él continúan las notificaciones así que quería que no les pasara lo que me pasó por si alguno no lo sabía pues cuando son varios demandantes o demandados tenemos que nombrar un representante común tercer punto que vamos a ver acá qué obligaciones tiene quien admit quien asume la representación el artículo 47 establece que los que actúen en representación de otros están obligados a interponer todos los recursos defensas y excepciones que legalmente puedan oponer las partes so pena de responsabilidad personal y daños y perjuicios realmente este punto lo quise dejar porque nosotros como abogados muchas veces asumimos e inclusive al menos hablo por mí mismo yo a veces con el objetivo de hacerle más fácil la vida al cliente les digo que me otorguen mandatos judiciales y me verdad pero hay que tener algo muy en cuenta que cuando estamos en representación de otras personas estamos obligados a interponer los recursos defensas y excepciones qué quiere decir que tenemos que llevar a cabo la tarea de la manera más estratégica y evacuando todo porque somos responsables de los daños y perjuicios verdad cuando actuamos en representación y inclusive el artículo 191 de la ley organismo judicial en su inciso de establece que los mandata que el mandatario judicial tiene las demás obligaciones que los mandatarios en general y el 1705 establece el del código civil el mandatario queda obligado por la aceptación a desempeñar con diligencia el mandato ya responder de los daños y perjuicios que no ejecutarlo se ocasione al mandante en ese sentido lo único que quiero dejar muy claro es que cuando ejercemos la representación en este orden de ideas somos responsables de los daños y perjuicios creo que esa es lo que todos como profesionales lo entendemos que todos y vamos a llevar a aceptar llevar un proceso a aceptar la representación también como parte de ese proceso pues obviamente lo vamos a hacer de la manera que lo requiera el profesionalismo lo requiera el caso y tomando en cuenta todas las todas las condiciones y yo lo que quiero aquí más que todo es hacer un ejercicio que me he topado varias veces a procesos en donde clientes o personas que he escuchado sus abogados se fueron rebeldes en los procesos ejercida ejercida mandato y se fueron rebeldes en los procesos y realmente eso nos tiene que parar de punta los pelos verdad el hecho de que como abogados se nos vaya este tema si te soy sincero voy a decir humanos somos todos pero lo que quisiera animar en este orden de ideas es a indicar tenemos que ser estrictamente tenemos que tomar todos los cuidados respectivos mil medidas mil controles con tal que jamás nos vaya a pasar algo como irnos rebeldes en un proceso por nuestra culpa verdad ese tema es muy delicado y por supuesto que primero prestamos un servicio profesional del cual somos responsables de los daños y perjuicios y segundo si ejercemos representación también somos responsables de daños y perjuicios en ese orden de ideas así que tener la conciencia que cuando estamos en representación somos responsables de los daños y perjuicios y también verdad si en algún momento a usted quien lo representa pues en algún momento provoca un daño correspondería o pudiera proceder en este caso el reclamo de daños y perjuicios y por último vamos a responder la famosa pregunta se debe de presentar el mandato o representación o el título que acredita la representación puede ser un mandato un nombramiento o cual fuere debe presentarse ese documento en fotocopia legalizada o puede ser en fotocopia simple realmente cuando llegó a mí esta pregunta yo me quiero pensar yo realmente siempre lo he presentado en fotocopia simple en fotocopia simple siempre representar en fotocopia legalizada repito yo siempre en todos mis procesos que he ejercido personería en ande un ente estatal o en mi oficina profesional a título particular siempre he presentado el título que acredita la personería en fotocopia legalizada siempre lo he hecho así y después me pregunté y cuál es mi fundamento legal para tener que presentarlo de esa manera y que si analizando verdad el artículo número 45 que ya hice lectura lo único que me dice es los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen acompañando el título muchos dirán aquí entonces tiene que ser el título original y el artículo 177 del código procesal civil y mercantil establece los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agregación se solicite a título de prueba podrán presentarse en su original en fotocopia en copia fotográfica fotoestática fotocopia o mediante cualquier otro procedimiento similar los documentos expedidos por notario podrán presentarse en copia simple legalizada a menos que la ley exija expresamente testimonio las copias fotográficas y similares que reproduzcan el documento y sean claramente elegibles se tendrán por fidedigna salvo prueba en contrario si el juez o el adversario solicitar en deberá ser exhibido el documento original y el documento de una parte presente como prueba siempre probará en su contra en este orden de ideas se complementan estos dos artículos y como lo podemos ver del artículo 177 los documentos se pueden presentar en fotocopia simple y te cuento que esa sería la respuesta que realmente no es obligatorio presentarlo en fotocopia legalizada si no pudiera presentarse en fotocopia simple te quisiera compartir el expediente de la corte de constitucionalidad 2996 guión 2008 este expediente establece respecto al primero de los motivos de agravios indicados cabe considerar que esta corte ha sostenido en anteriores casos que el requerimiento previsto en el artículo 45 del código procesal civil y mercantil que establece que los representantes deberán justificar su personería en la primera gestión que realicen acompañando el título de su representación puede satisfacerse al acompañar fotocopia del documento que lo contiene con base al artículo 177 del mismo cuerpo legal el cual establece que los documentos que se adjunten a los escritos o aquellos cuya agravación se solicite a título de prueba podrán presentarse de su original en fotocopia en copia fotográfica fotoestática fotocopia o cualquier otro procedimiento similar te comento este es el expediente 2996 guión 2008 y hace referencia al expediente 291 391 y 96 guión 92 así que en general esta es la tesis que sostiene que pudiera presentarse en fotocopia simple ahora yo si te comento aún sabiendo esta jurisprudencia a mí lo que me da pena con muchas cosas que a veces hago en mi ejercicio profesional es que capaz me voy topando del otro lado a una persona que ya sea por ignorancia que con el debido respeto lo lo digo o ya sea por criterio acuérdate que cuando hay dos dos abogados cinco criterios ahora imagínese cuántos estudiantes y abogados ahí en un juzgado x variedad de criterios y en una de esas vengo le tengo que decir a cliente mira vos fíjate que me pusieron un previo que por cierto sólo que me pongan un previo que me rechacen la demanda estamos hablando que me está retrasando mi proceso barato 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 unas cuatro semanas entre que me notifican lo presento subsando el previo y todo y sin perjuicio si fue un rechazo y todo entonces yo realmente a pesar de saber esto yo seguiría yo voy a seguir presentando mis títulos de representación en fotocopia legalizada pero yo no sé cuándo esto te pueda servir para salvar algún algún tema o en ese ejercicio de la buena fe capaz la otra parte presenta una fotocopia simple y uno si no sabía esto muy probablemente hubiera impugnado eso pero uno en el ejercicio de la buena fe procesal pudiera no impugnarlo a sabiendas que no es necesario presentar fotocopia legalizada y ese sería el tema y lo que sí te pido que tengas cuidado es que la ley de lo contencioso administrativo la ley de lo contencioso administrativo en su artículo 28 aquí sí establece como requisito para la demanda en el inciso tercero esto sería aplicable en procesos contenciosos administrativos yo he visto el tema de las fotocopias en procesos civiles en procesos laborales que por supuesto puedes presentar fotocopia en el contencioso atención si eres la parte que está presentando la demanda aquí sí es muy claro artículo 28 numeral tercero proceso contencioso si se actúa en representación de otra persona la designación de esta y la identificación del título de representación el cual acompañará en original o en fotocopia legalizada pues aquí sí te dice muy claramente que es en fotocopia legalizada así que lo único que quería compartirte era todas estas reflexiones respecto a la personería quería compartirte ese tema de en qué momento se justifica qué es eso del representante común y te conté mi experiencia y también quería platicar el tema de la responsabilidad que conlleva este este el ejercicio de la representación y por supuesto eso lo hice y justificé a través de responder si se puede presentar en juicio en fotocopia el documento que justifica la personería y yo claramente respondería pese a que sí se puede yo recomendaría siempre hacerlo en fotocopia legalizada esa es mi perspectiva mi recomendación y ese sería mi comentario verdad ahora bien por supuesto que todos podemos ejercer el criterio que nuestra prudencia nos dicte verdad pero el día de hoy espero que hayas disfrutado de este podcast y con esto cuando hablaba del mandato judicial se me vinieron a la mente dos vídeos hay un vídeo en el canal de youtube de ética que desarrollamos todo el tema de mandato judicial en la parte práctica y el episodio pasado del podcast de entrenamiento legal que platicábamos sobre los mandatos de las sociedades mercantiles si tú quieres saber más sobre mandatos ya te cuento que en la descripción del vídeo hay una hay un vídeo de ética donde desarrollamos la parte práctica incluso redacción y tema y sobre mandatos judiciales de entidades mercantiles en el podcast en el episodio sesenta y cinco que también te lo dejo en la descripción por si lo quisieras ver y lo más importante te felicito por estar discutiendo poniendo un poco de tiempo en aprender cuestiones diversas o reforzar cuestiones diversas del ámbito jurídico entrenarnos legalmente y espero que haya sido de tu agrado te encargo ahí tu like share si conoces a alguien que le pueda interesar y lo más importante espero tener tu audiencia y o si lo ves este vídeo el próximo lunes en nuestra siguiente sesión de entrenamiento legal hasta la próxima